Hola, buen día. ¿Por qué están en la edad de decir cosas? Yo nunca me derogé, por ejemplo, pero la culpa la tiene al que lo deja conducir. El que lo deja conducir, mejor dicho, el que le presta el volante o la autoriza para que maneje. Hay muchos peatones que andan borrando, drogados, 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 drogados y eso no puede ser. Bueno, gracias. Gracias.